Con el potrillo cantando, más de 10.000 personas despidieron a Vicente Fernández. Los seguidores del fallecido artista de 81 años de edad le rindieron homenaje final en el coliseo que lleva su nombre y que hace parte de su extenso rancho. El féretro con un sombrero encima fue puesto en la tarima central, donde permaneció toda la noche en la capilla ardiente, pues el funeral se llevará a cabo de manera privada. Los fanáticos desfilaron en grupos frente al ataúd, junto al cual estuvo María del Refugio Abarca, Cuquita, la viuda del popular Charro de Huentitán. En el momento más emotivo del tribu, Alejandro Fernández, el potrillo, hijo y heredero musical de Chente, interpretó Amor de los dos, mientras abrazaba a su mamá, así como otros temas. Mi padre se fue bien, se fue en paz, dijo Alejandro Fernández. Adornado con flores, en el escenario fueron puestos un Cristo y un cuadro de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y cuya fiesta se celebró el mismo día de la muerte del cantante. Además, un grupo de mariachis cumplió el sueño del intérprete de que su despedida fuera con música. En tanto, en las graderías, el coro Vicente está presente, no cesaba y muchos de los asistentes que debieron esperar hasta cinco horas a que se abrieran las puertas, se hicieron sentir con canciones como El Rey. Fernández falleció tras permanecer hospitalizado casi cinco meses por una caída en su rancho Los Tres Potrillos, como llamaba sus hijos varones, ubicado en la safuera de Guadalajara. Con esto me despido, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con las noticias más destacadas.